Para que la busque usted, si ella no sabe ni la che Para que la quede usted, si ella cocina al revés Para que la busque usted, si ella no estudia ni habla bien Para que la quede usted, si ella no sabe hablar francés Yo la quiero porque baila la cuna, el ritmo va y ven Cuando baila la salsa mueve, todito los pies Yo la quiero porque baila la cuna, el ritmo va y ven Cuando baila la salsa mueve, todito los pies Para que la busque usted, si ella no sabe ni la che Para que la quede usted, si ella cocina al revés Para que la busque usted, si ella no estudia ni habla bien Para que la quede usted, si ella no sabe hablar francés Yo la quiero porque baila la cuna, el ritmo va y ven Cuando baila la salsa mueve, todito los pies Yo la quiero porque baila la cuna, el ritmo va y ven Cuando baila la salsa mueve, todito los pies Para que mira, para que, la goce usted Para que mira, para que, la gozo yo Para que mira, para que, la baila usted Para que mira, para que, la bailo yo Para que mira, para que, la goce usted Para que mira, para que, la gozo yo Para que mira, para que, la baila usted Para que mira, para que, la bailo yo ¡Suelta! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Belísima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!